Padre nuestro, que está en el cielo, que lo santificado sea. Padre nuestro, que está en el cielo, que está en el cielo. Padre nuestro, que está en el cielo, que está en el cielo, que está en el cielo, porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria por siempre. Padre nuestro, que está en el cielo, y la gloria por siempre. Padre nuestro, que está en el cielo,